Bobby Womack, uno de los referentes de la música solo, ha muerto a los 70 años tras una carrera repleta de altibajos, pero también de grandes y sonados éxitos. Suyo es el tema It's All Over Now, que los Rolling Stone versionaron en la década de los 60, convirtiéndolo en todo un éxito, pero suyas son también canciones como That's The Way I Feel About Ta o Woman's Got A Habit. Una larga carrera que tuvo varias épocas, primero junto a sus hermanos, posteriormente con el grupo de Valentinos o más tarde en solitario, Womack también tocó junto a artistas reconocidos como Aretha Franklin. Desaparecido durante los últimos años por problemas de salud y a causa de las drogas, en 2012 volvió con fuerza al mundo de la música y en apenas un mes iba a comenzar una gira por Europa.